¿Sabías que las tórtolas son los parientes más cercanos de las palomas? Hoy tengo algo muy interesante que contarte sobre las tórtolas que seguramente no sabías. Pero primero dime cómo le llaman a esta ave en tu país. Las tórtolas a lo largo de los años se han destacado por ser animales que simbolizan amor y fidelidad. Es un ave que destaca por la fidelidad que hay entre los dos miembros de la pareja, ya que el arrullo constante que el macho tórtolo hace a la hembra. O cómo se acarician entre sí con el pico. Cuando una de las dos tórtolas fallece, no vuelven a juntarse con otro animal de su especie. Estas hermosas aves son un vivo ejemplo de fidelidad y respeto a la pareja. Las tórtolas son aves monógamas que han servido de inspiración a poetas de todos los tiempos ya que simboliza el amor eterno. No embalde el diccionario de la RAE. En su tercera acepción del término tórtola. Recoge, pareja de enamorados. Tenemos mucho que aprender de la naturaleza. Algo muy curioso es que a la tórtola europea le gustan las dehesas y las campiñas arboladas, a diferencia de su prima la tórtola turca que vive fundamentalmente en las zonas antropófilas, como pueden ser parques, jardines o cebaderos de animales. También debes saber que la tórtola es una especie de paloma. Se emparejan solo una vez en la vida y cuando una muere, la otra también. De aquí viene la palabra tortolitos. ¿Sabías que las tórtolas son muy diferentes a sus primas las tórtolas turcas? Sí, así como lo escuchaste. Si has llegado hasta aquí eso significa que te está gustando mucho el video. Si es así déjame la siguiente frase. Tórtolas. Para así enviarte un saludo especial en un próximo video. La tórtola turca es de silueta más estilizada que la paloma. Tiene un plumaje de color gris pardo claro. La tórtola turca puede volar hasta 60 kilómetros por hora. También debes conocer la reproducción de la tórtola turca. Ambos géneros son muy parecidos aunque la hembra tiene la cabeza de color más marrón. El periodo de cría de la tórtola turca va de marzo a octubre. Ambos padres llevan a cabo la incubación de los huevos. Esta ave aparece referenciada en uno de los libros que componen la Biblia, Cantar de los Cantares. Dime si ya conocías estas curiosidades sobre las tórtolas.